¿Qué es la decoración virtual de una propiedad para reformar? ¿Qué es la decoración virtual? Que incluye tanto la decoración como la posible reforma. Como podéis ver, se puede dar una idea muy clara de las posibilidades del espacio y de lo bonito que puede quedar una vez reformado. Aquí vemos el estado actual y aquí vemos el estado de la propuesta de decoración virtual con reforma virtual. En este caso, ahora os enseño también la misma propiedad. La cocina actual y la propuesta de reforma y decoración virtual. Como podéis ver también, se aprecia muy bien las posibilidades, cómo podía quedar de bonita y el estado actual. Esto va muy bien para pisos de segunda mano que están por reformar, que se quieren vender en el estado actual. Y a veces a la gente le cuesta un poco darse a la idea de las posibilidades que tiene el piso. Y con una decoración virtual como esta, pues nos puede ayudar mucho para poder ver las posibilidades de reforma y cómo podría quedar el piso una vez reformado y decorado. Esta sería en la misma propuesta de decoración de lo que es la habitación principal y el estado actual. Y por último, tenemos también en la misma propiedad una habitación individual con su estado actual y la propuesta de decoración. Bien, pues espero que os guste. Como veis, es una herramienta muy buena para poder dar una idea a los posibles compradores de las posibilidades de un piso a reformar. Y que ofrecemos a nuestros clientes vendedores como herramienta para vender su propiedad. Como siempre, desde Maresmear intentamos estar al día en todas las nuevas tecnologías para ofrecer nuestro mejor servicio y ayudar a nuestros clientes. Espero os pueda interesar y para cualquier duda que podáis tener, estamos a vuestra disposición. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.